Yo me pregunto a los que están cheleando, como dice mi compadre el twist Con la chela arriba, con la chela arriba A ver si se mocha con las chelas, porque ahí estamos con una pinche calorcita, que verdad de Dios Tomas y caballeros Todo Bruko y Mario presente, mis ahejados DJ Nando, toda la maldita, cuatro puras estrellotas, mi compadre, la sombra USA Mi chabaco Scrappy Boy Y donde está Juanito Lai Yo me pregunto a los que están mi compadre Juanito Lai Vámonos a bailar en esa bonita rola Que se la vamos a dedicar a mi compadre Juanito Lai Para todas las bandas y boneras que hoy nos acompañan, mi compadre Juanito Brómalo bonito, Juanito Lai Vamos a dedicar a esa bonita rolita, mi compadre Juanito Lai Y puras estrellot, puras estrellot, puros poderos Puras estrellot, mi compadre Scrappy Boy Vámonos a la pista Vámonos a la famosa niño bravo, el más pinche bravo Échale, curio bravo, el más pinche bravo Mi compadre La Sopra USA Vamos a bailar Con esa rueda lo vamos a ver, mi compadre Mario Mendoza Sonido magia Dice del cielo que hay un granizo y en la tierra se deshizo La banda ha llegado contigo Toda la bandita raza 8-6 El tanque Chaggy Spooky Para el chuggy boss Spidey Spooky El jogger Asteja Casper Chico Asteja Cholito el Simba Para el loco Tony El virus Para el spader Puma el Chivo Solín El cruz Para el pocho el Pinky Para el Cholito el Chines Para el pederroso Marihuana El negro cafetero contigo Diablito El Diablo Poqueta El Pausel El Loca La Fiesa Lo que faltan siempre contigo Simón Todas las estrellas del éxito La Maldita 4 El Chimilio Bravo Ese famoso terco mi aijado Para Carlitos Juanito Ese mancata mis aijados Lo que faltan siempre contigo Simón Toda la cuadra y estrella del éxito Y todos los 86 presentes mis aijados Puro bluco y barrio Dice verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Soquito dice travieso aquí donde quiera Venga para el loquito Junior de Seba en el Beatriz Juana Romero Contigo Simón Presentes mis aijados Dice porque en polvo somos Que en polvo nos volveremos Robóticos del sabor contigo Simón ya lo reportamos Paso a la tupa seguiremos Por el churi El rifle Bobby Boy Ese voz voy calvin Mis aijados Mis aijados Dice desde el brujo y venimos Guajados representados mis aijados En la organización 4 El saipo Por el jay, el eri, el baby Leo Aldo Rana Marcos Freddy Vicky Por Amor y Lili La vida solidaria contigo Simón Vamos a bailar Hachale Juanito Dice el sol Dice el sol Dice el sol Mis aijados Esta noche Mis aijados De la organización Inalcanzable del sabor Dj Lando El guía Spooky Para Ulis Silva Iván Spooky Torres Espirito Hoy contigo Serio Nova El chido Vamos a bailar Dice el de la U Salimos Todos las estrellas Andamos Todos las 4 A 6 Ya nos llamamos Todo bruja y barrio Hemos llegado contigo Erick Gustavo Yoan El guía El guía El guía Contigo Tus aijados La chamba manía Ya se va la cumbia Esta es la última Salimos Estrellas Todas las 4 Contigo Ya nos reportamos A la Erick Gustavo Y yoan El guía El guía El guía Para el guía Y el guía Para el guía Para el guía Y el guía Y el guía Para el guía Y el guía Para el guía Para el chapulín Chamaco El terco Emilio Bravo El más pinche Bravo Para el pinche Bravo El plus Y toda la vida Solideros contigo Y todo lo que faltaron Vamos y caballero Vámonos con música bonita Para bailar sabroso La grabación Que nos dice Vamos a bailar sabroso Tócale bonito Tócale bonito Tócale bonito Tócale bonito Y se me gusta la droga, nos gusta el senso, nos fascina Hoy contigo poderosos de la cumbia, ya presentes contigo en tu cabina Mi chomaco Scrabby Boy, Bunny Lucero Esa noche me ha llegado en el chiquín Para el loquito Brian Espinosa, Churumais Esa noche me gana en seca Puleadas, el rosas, el Juan, el Sánchez, el Dragín, el Lumi, el Lago, el Chico Y todos van a los siempre contigo, Simón Vamos a bailar Dicen somos sonideros de pie y a cabeza Hemos llegado contigo, Simón, ya nos reportamos a tu cabina La fama de Nueva York ha llegado El sereno, vamosísimo, Charly Ruiz Mento Godínez, Anelo Produccios Por famoso Ortega, vamos a Caterin Hoy contigo Nueva York, presentes en el ambiente sonidero Contigo, Simón, ey Puro Charly Ruiz, puro Charly Ruiz Puro Charly Ruiz Dicen somos y sereno, falloso, ni mucho menos Presumido solo la crema Y nada le alcanzable del sabor Venga para el Lumi, el Tío, DJ, Tanto, el Sigma, Iván, Espirito, el Torre Solar, el Chico Puro y no alcanzable presente Miss I-House Vamos a bailar sabroso Dicen porque somos como el Chico y nadie nos traga Pero que andamos de boca a boca somos Los más nuevecitos ha llegado Profeta Mayor Fontana, el Chico, el Diabrito, Luisito, el Valle, el Peito, el Duño, Necio Es el 8 para Sergio Ordoado Para Yolanda en la sombra Sammy, Chaparra Y Anita contigo, Simón Para la tocada Nueva York, presentes, sí señor Dicen lluvia, granizo y nevada Todos los malditos perros del mal Ha llegado contigo, Simón Para los robóticos del sabor Esa noche rico voy Para más voy, el Rufla, es el Chori Para Angelito, Coby, Stupi Reddy, Cachorro, Nata, Jordan Todos mis llegados contigo, mi compadre, travieso Dicen travieso, sí señor Angelito, vas cachondo, Juanito, no hay mi compadre Vamos a hacer historia, Juanito, venga Dicen algún día moriremos Pero mientras eso no pase siempre Representaremos al sonido mis en travieso Loquito, Duño, el pesador El latino llamador Steven, el Boris O contigo, Simón Es el de mis alejados Incerrumble, Cañones, Cometa Todos los Cholos se les respeta Llegaron los malditos Cholos, papá Llegó el famosísimo Chava Es Cupi Cholito El famoso Super Spy El chamaco, el pocas, tímido, vicia Para el difundo Pelón El plan de las calgreñas El famoso Vara Echale Vara El Chay, el Chávez de Power Y toda la banda carollera Toda la banda prisionera El Chávez a la, hasta el estado Todos los Chalos de Porvilla Vamos, caballeros Tenemos cortito el tiempo Queremos agradecer a toda la banda Que hoy nos está acompañando Y yo me pregunto ¿Cómo se encuentran las mujeres? El grito de las mujeres solteras Una, dos, tres Y yo me pregunto Valendo Y yo me pregunto